Hola, bienvenidos a mi rutina de tríceps. Si quieres perder esas alitas de murciélago y tener unos tríceps y brazos súper tonificados, esta rutina es para ti. Entrenar los tríceps con pesas, ya sea con cuernos o máquinas, es una excelente manera para tonificarlos. Esta es la rutina que practico para fortalecer esa zona molesta que se llena de grasa. Además, te sirve tenerlos moldeados para cuando quieras usar ropa sin mangas. Ten en cuenta que la elección de la cantidad de peso y las repeticiones pueden variar según tu nivel de condición física y objetivos personales. Recuerda siempre calentar los músculos antes de comenzar tu rutina. Realiza ejercicios de estiramiento y al culminar para evitar molestias o lesiones. Aumenta gradualmente el peso y la intensidad a medida que te vuelves más fuerte. El descanso y la recuperación adecuadas es esencial para evitar el sobreentrenamiento y maximizar tus resultados. Es importante desinfectar cada artículo del gimnasio que utilizas. De esa forma evitas contraer cualquier virus o batalla a tu sistema inmune. Aunque nosotros los deportistas y atletas solemos tener el sistema inmune más fuerte de lo normal ya que siempre estamos renovando células. En la descripción de este video encontrarás toda mi rutina de entrenamiento para tríceps. Si quieres que suba más contenido como este recuerda suscribirte a mi canal, regalarnos un like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios.